Venga, vamos para la aldea móvil, está por aquí. ¡Sí! ¡Manzanas! Hay que... hay que volver con... con Mari y no crees que no te hice algo. A ver... Necesito llevarte. ¡Oh! Este acaso no lo había abierto. Santuario de ensueño. ¡Examinad! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡La ocarina! ¡Ah, la copia! Vamos a jugar el cobre. ¡Bien, rupias! ¡Has conseguido la ocarina! Ahora solo es cuestión de trabajar en tu repertorio. Ah, vale. Le copio ahora la canción a Mari y se la toca a la... a la Mursa para que se levante. No hace falta tener la puerta a la Mursa. ¡Qué estrés, chavales! ¡Ey! ¿Qué he hecho? ¿Aquí he tocado algo? No. No hay esto. Ah, puedes ver todas las conversaciones donde han estado y todo. Los cuartos de corazón donde los he conseguido todos. Ah, y así las caracolas. ¡Qué guay esto! Todas las conversaciones que he tenido... Me parece muy chulo esto. Maldita. ¿Cómo ven Syrian? ¿Cómo ven eso toca? Dea mira que bien toca. ¡Gracias!